Las ocho menos diez Amor a menos seis Las ocho y dos, ocho y tres Y tú, ¿qué tardas en venir? Pensando en ti Pensando en ti Guardo tu café Amor sin confirmar Ocho y diez Tienes que llegar Todo sabe a ti Y aún estoy pensando en ti Mi impaciencia va hasta allá Tú sabes que él vendrá No puede estar sin mí Sin llamar Sin pensar en mí Pronto volverá Nueve menos diez Que tonto está el reloj Nueve y dos Sabe Dios y está Perdido en la ciudad Pensando en ti Pensando en ti Solo pensando en ti Mi impaciencia va hasta allá Tú sabes que él vendrá No puede estar sin ti Sin llamar Sin llamar Sin pensar en mí Sin pensar en mí Pronto volverá Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás Ya lo verás Pensando en ti Sin llamar Sin pensar en mí Pronto volverás Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!